¡Hola familia! ¡Buen día! ¿Qué pasa con vosotras? ¡Vamos que nos vamos! ¡Que Vuelter y por fin! Y bueno, no es que hubiera una maravilla de cosas, pero bueno, de no poder comprar nada porque no tenían nada, ahora venir con comprita, esto es, vamos, una súper maravilla, así es que eso, he cogido cositas normales y cositas de las cajas, no mucho de las cajas, porque chicas, Halloween, Pascua, Pascua, Halloween, no había manera, era lo que había, pero bueno, ya está, que estoy súper contenta porque he podido comprar cositas, y luego me voy a ir esta tarde a ver si encuentro cositas de J.I., que si las encuentro, pues os las enseñaré también, ¿vale? Pues venga, empezamos, bueno, esto es un clásico, esto es como Ben-Hur y lo que el viento se llevó y demás, pues eso, cajitas, que una ya la tengo ocupada, así es que me faltaban, pues ala, pala, ya están hechas Esto, que realmente no lo he abierto, me dijeron que sí que era como gasa, esto sí es de las cajitas, 50 céntimos, no sé lo que costaba antes, porque aquí yo no veo por ningún lado donde pone esto lo que costaba Ah, sí, aquí, mirad, es que se ve fatal, un eurito, vale, y yo vi uno que tenían en las cajas, pues que estaba así como un poquillo abierto, pero no me daba cosa abrirlo del todo Y entonces toqué un poquillo así y pensé, digo, pues esto tiene que ser gasa o tul Y acerté, mirad, está guapísimo, mirad, mirad, chicas, es que como es trampa, es transparente, pues no lo vais a ver A ver si pongo algo debajo, vamos a ver si soy capaz de que lo veáis, voy a coger algo oscuro A ver, bueno, si quiere salir, pues esta, por ejemplo Que la veis mejor, ¿veis? Es tipo organza Tipo organcilla, pues muy chula, 50 céntimos No viene exageradamente mucho, porque creo que lo leí y eran, pues, centimetrillos A ver, si lo veo, os lo cuento Madre mía, es que esto viene tan chica, tan chica la etiqueta Que no veo un pimiento verde, pero vamos, que no, que no lo... Ah, mirad, sí Eh... 45 por 1,5 viene, ¿vale? Así que por 50 centímetros, digo, pues mira, ya tengo más organza Que estas vienen siempre muy bien para hacer cositas Vale Otra cosa que compré, pero que esto no es de las cajas azules Que me encantaron Que son estas letritas Me chiflan porque traen el color metalizado No sé si ahí... A ver, si lo pongo así, yo creo que sí El metalizado, me encantaron Y bueno, pues ya sabéis que de esas cositas Si la encuentro, os lo enseño Y si no, pues os lo digo Pues hay que traerse de dos en dos Porque si no, luego, las vocales y demás Pues te faltan por todos lados Así que me traje dos a un eurito Me encantaron, la verdad O sea, el color metalizado que tienen Me chifla Así que otra cosita que me traje Otra cosita que yo nunca había comprado Y que os he visto a varias Pues es esto ¿Habéis visto los redondelitos estos que vienen? Que esto igual te vale Para adorno, para shaker Para hacer pulseras y meterlo entre bola y bola O sea, que vale para un montonazo de cosas Y yo no había comprado Vamos, no había comprado Porque no las había encontrado Y ayer cuando las vi, digo Pues ala, venga, un eurito Para casa Que es donde tenéis que estar Otra cosita que compré Que tampoco es de las cajas Que costaron un eurito Y es que me chiflaron Digo, es que aunque no los utilice para nada Pero es que no me digáis Es que son preciosos los BB En rosita y en azul Que si voy a utilizar uno Uno de ellos, bueno, ya lo veréis puesto Lo que pasa es que, claro Yo he estado pensando A ver, abro uno Como leche, luego lo cuelgas Porque yo he pensado en ponerlo En el lomo de un álbum Pero digo, y luego ¿Cómo lo cuelgas? Pues ya más o menos Creo que tengo la idea De cómo lo voy a colgar Porque al principio pensé Digo, se hacen dos agujeros Pero no me gustaba la idea Así es que ya sé, creo Voy a probar A ver cómo quedan Pero que son una monería, eh Que es que se abren Se quita la tetina Igual que un Que un biberón de nene Pues igual Pues esto ya veis Por un eurito Me traje los azules Y por otro eurito Los rosas A ver Más Venga Otra cosa que me faltaba Porque de estos Si tengo yo De todos los colores ¿Vale? Son las cintitas En azul y blanco Que ya las había acabado A ver Que me está dando El reflejo de la ventana Ahí Y tengo en verde Tengo en rosa En fin Tengo en varios colores Porque me encantan Estas cintas Pero el azul Se me había acabado Y lo vi Que raro es Porque allí cintas Hay cuatro mal puestas Y me lo traje también Después Por fin Estas vienen a cuenta Gotas Las piedritas Que las tengo En transparente Y creo que en azul Y ayer las encontré En verde Digo Pues ala Las verdes conmigo Para ir teniendo De los colores Porque es que yo aquí No encontraba nada A un eurito también ¿Vale? Así es que también Me las traje Después Estas Que también son Del precio normal Que costaron Un eurito Y mirad Que chulada Son monísimas Las flores Me encantaron Las veis ¿No? Venga Las abrimos Ya sabéis Que a mi no me importa Yo os abro Lo que haga falta Voy a abrir Las dos Y os enseño Una de cada Para que veáis Que chulas son Y por un eurito Me parecen Súper chulas Son monísimas Me encantan Un eurito Pues mirad Y no sé cuántas Vienen No sé si lo pone A ver Tirirí 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 Pues no lo veo Pero vamos También os lo digo Enseguida Hacemos así Esperad Que voy a soltar La verde Voy a sacar Todas las rosas Y os digo cuántas Vienen en cada una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vienen nueve flores ¿Vale? Por un eurito No está nada mal Además es que son Bonísimas Me gustaron La pena es que solamente Las tenían en esto En rosa y en verde Porque si no También me las hubiera cogido Otros colores Pero bueno Ya está Algo es algo No me voy a quejar Hoy no Me voy a quejar ¿Vale? Bueno Después que me faltaban Que también las he utilizado ya Las plumitas doradas Que me gustan mucho Para los álbumes vintage Quedan súper bien Y me costaron un euro Vienen tres ¿Vale? Pero son una gozada No me digáis Son preciosas Pues hala Ahí también Después Venga Que me están saliendo cositas De las cajas azules Vamos a empezar Así a ver lo que hay Y os lo voy enseñando Mirad Estas Que costaban Un euro Cincuenta Y me las traje Por sesenta y cinco Céntimos Son Duritas Y gorditas ¿Vale? Están en relieve Y son estrellitas Que son muy monas Con unos colores preciosos Así es que Cuando las vi Dije Hombre Mira Voy a comprar Por fin pegatinas En las testitas Pues estas Unas Después De la pascua A un eurito Costaban Y mirad Que monada Ay Me encantan Me chiflan Los conejitos En rosa Con brilli Brilli A ver ¿Veis? Con brilli Brilli Y llevan Cada uno Un dibujito Me encantan Me encantan Me encantan Y llevan En vez de Un pompón Que llevan Normalmente Pues estas llevan Como una estrellita Y es de ¿Cómo se llama esto? Porque siempre se nos olvida Alguna palabra Cuando estamos Haciendo los vídeos No lo entiendo De Foami Jope ¿Veis? Que le quita el plastiquito Para que la veáis mejor Son De Foami Así es que Estas Que me costaron Las 65 Y las mismas Bueno Parecidas Son también conejitos A ver si las veis bien ¿Veis? De brilli Brilli Y con las mariposas Vienen de colores Pero los conejitos Todos En brilli Brilli Blanco Pues lo mismo Un eurito Y a 65 Céntimos Bueno Pues aunque sean de Pascua Digo bueno Pero por lo menos Encontrar algo Después encontré Estas también Que bueno Son de Pascua Pero también Las puedes utilizar Para otra cosa Quitando los huevos Estas Costaban también Un eurito Me costaron 65 Céntimos Y mirad Que chulas Es que son Una pocholada Son también gorditas ¿Vale? Y mirad Es que son Vamos Una monería Pero a ver Mirad los banderines Por ejemplo Los podemos utilizar Sin necesidad De que sea Pascua Este es un conejito Pero lo podemos utilizar Sin que sea Pascua Este de aquí Lo mismo Bueno Pues están muy chulas Pues por 65 Céntimos Dije Pues a la Para casa También A ver Esto Lo mismo Me costó Un eurito Y me lo traje Por 65 Céntimos Te viene Todo Preparado Todo Para hacer Esto Y es que Me llamó mucho La atención Me parecieron Súper monos ¿Lo veis? Y dije Pues venga A ver Si enciendo esta luz Igual Me deja de dar Ahí ¿Veis? Y creo que son Súper chulos Y dije Bueno Pues me voy a llevar Para probar Por 65 Céntimos Pues me lo traje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah En las cajitas azules Lo mismo Mirad Este sobrecito A ver Cuánto costaba Que no sé Cuánto costaba Esto Pues no viene ¿No? Bueno Pues Ah sí Un euro Anda Que chiquitito Jolín Para no verlo Un eurito Y me lo traje Por 65 Céntimos No me parece Nada barato Pero me gustó Mogollón Porque mirad Lo que es Es la tarjeta ¿Vale? Con el recién casados Viene en 3D ¿Vale? Por eso me gustó Y Jolín Para ponerlo En un álbum De boda Pues me parece Hiper súper chulo Queda muy bonito Así es que también Me la traje Esa no me pareció barata Pero bueno Como me gustó Dije pues venga Me la llevo Y ya está Otra cosa Que compré A un eurito También Hoy estamos Con las luces Esperaros Chicas Que os pongo Más para adelante Que nos va a dar Mejor la luz Ay Que os tiro Ahí Vamos a ver Pues no Tampoco Es que hoy Estoy de pie Porque tengo El tripo De más alto Y no sé Cómo poner la luz Bueno A un eurito Mirad Que es Como rafia blanca Que viene muy chula Y tengo ahí Una ideguilla Voy a probar Vale La tenían de más colores Pero yo me la traje blanca Porque dije Bueno Vamos a probar Y si funciona Entonces Pues la cogemos De más colores Como eso Seguro que nos acaba Después Me cogí Normales también Unas servilletas A un euro Que ya sabéis Que yo servilletas Tengo para aburrir Para el decupas Vale Y estas me las cogí Con intención De hacer una cosa Para un álbum Si me queda bien Os lo enseño Y si no Pues me lo como Pero me gustaron Por los barquitos De papel Que me encantan En azulito Y me gustaron mucho Así es que también Se vinieron Vale Después Normal Precio normal Un eurito Pues me cogí estas Vale Si las veis Que viene el donut Los helados Los cupcakes Me gustaron un montón Y el chupachus Me encanta Me gustaron un montón Estas son de las que Se pegan en la ropa De las que tienes Que planchar Y se pegan en la ropa Pero resulta Que no tiene por qué ser Para eso Que lo puedes utilizar Pegándolo para un álbum Me gustaron Y dije Pues ala Conmigo os venís Ay Venga Vamos a quitarnos Esto grande Esto lo mismo Mirad Esta la compré Normal Por un eurito Vale Del precio normal Que yo de estas No encontraba Ni de coña Me encantan Eso de que cambien de color Uy Me chiflan Vale Ya sabéis Es como una telita Con brilli Brilli Me mola Y esta Si Esta que valía Un eurito Y la traje Por 65 Centimos Que de esta Creo que tengo yo otra Esta Bueno Es que no la he sacado Pero Mirad Y es una gozada Porque cambia de color Según la mueves Y esto Para hacer una agendita Me va a venir Super guay Del Paraguay Así es que Otra cosa Que me traje Después En las cajitas azules Que de estas Ya tengo Pero cogí más Porque digo Bueno Esto nunca pide pan Vamos a ver Estas que costaron Por Dios Que no encuentro yo La manera Guay De poner la luz Se me va a caer todo En fin Ahí Mira Que bien Un eurito Y son las bolitas Estas Amarillitas Vale Pero que me las traje Por 65 Centimos Que yo de estas Ya tengo Pero digo Bueno Lo que os digo Que esto no pide pan Pues las vas teniendo Y ya está Vale Que más En las cajitas azules También Venga Que os voy a enseñar Todas por 65 Centimos Vale Esta costaba 1.50 Vamos 1.50 No 1.75 Y me la traje Por 65 Centimos Que es Naranjita Vale Me encanta Como Mis colores son El lila Y el naranja Pues esta Me la traje Esta Que es Verdecita Con lunares Blancos Esta También costaba 1.75 Y traen 2 metros Y medio Vale También me la traje Esta Perdón Que es de Pascua Que también Costaba 1.75 Trae 2 metros Me costó 65 Y es con Huevitos De Pascua De estas Tengo 2 ¿Veis? Y de la Naranja También me traje 2 Porque el Naranja A mi me encanta La campanita Para que os salten Los vídeos En fin Todo eso Que El coñazo Que os doy Siempre Ya está Pues nada Guapis Me voy Que me voy A ir A ver Si encuentro Cositas Besitos Adiós